Soy socio de Cruz Roja, desde el 84, que si restamos, pues aparecen cuarenta y tantos años. Siempre me he planteado que, en fin, no era oneroso para mi economía. Pues es el agradecimiento máximo para aquellas personas que se desprenden justamente de parte de sus ingresos dentro de las posibilidades que se tengan, porque eso es lo que nos permite que Cruz Roja, no solamente en UTIER, sino a nivel del Estado español, exista y funcione debidamente. Cruz Roja, pues para mí, hacen una labor muy buena. Yo sigo siendo socia, por mis motivos laborales que ya veis, voy de cocinera, no puedo con la obra en UTIER. Tal vez cuando me jubile, me incorpore y sigo, pues, que hacen mucha labor. Toda buena. Yo lo que quisiera es que fuera más. Cuando veo las ONGs que se sacrifican y están en África y tal, me maravilla. Porque como yo he sido de los de afuera, no he sido de los sacrificados, pues me maravillo mucho de lo que hacéis vosotros. Pero, en fin, en UTIER he vivido bien y ustedes han hecho una función estupenda. Y que vaya a más.